Tengo para daros noticias espectaculares, ¡soy el mejor! Por eso, me dejo el SWMC Champions, y no lo tengo. Pero vamos a dejarlo para un poco más tarde. Porque hoy es de los Sanderos Oficiales, el alumno. Y yo ya no soy Rick Lincoln, nunca más. Cambio, soy algo mucho más. Soy algo mucho más peligroso. Soy la oscuridad dentro de la de su mundo. Nombre, Rick, Lorena. Por tanto, ¡todos vais a temer de mí! No, no, no. Un comparto con la película, pues... Me gusta, pero... Me gusta, pero no. Entonces, ¡nos vemos! ¿Cómo? ¿En el ring? Me tienes miedo ¿En mi? Tento Vuelvo ¿Va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!